Las obras se mantienen tanto en el mercado municipal como en la terminal de autobuses en San Isidro de El General. Para este cierre del 2022 se siguen llevando a cabo obras importantes, como son el cambio de las nueve cortinas de acceso para una inversión de 22 millones de colones y se pinta todo el zinc que tendrá una inversión de 15 millones de colones. Otra de las mejoras que tenemos programadas en las instalaciones, actualmente se está lavando todo lo que es la superficie del zinc del mercado para pintarlo, lleva una capa de pintura para su protección, un proyecto valorado en más de 15 millones de colones y que inició el día de ayer. Importantísimo estas mejoras que vienen con recursos provenientes de los alquileres, provenientes de los remates, cuando la municipalidad otorga un derecho, ese dinero que capta, lo utilizan mejoras en las instalaciones, las cuales estamos viendo hoy en día. A mis espaldas en este momento se están sustituyendo todo lo que son las cortinas de acceso al mercado, cortinas que ya están en una vida útil colapsada ya, que hace muchos años necesitábamos de cambiar. Las cortinas se están instalando en todos los accesos principales, son más de nueve accesos y las mismas van a contar con un sistema automático, con motor, un proyecto adjudicado por más de 22 millones de colones. También este mes se espera la colocación de 25 cámaras de seguridad dentro del mercado, para mayor vigilancia en los pasillos. En este caso se invertirán 25 millones de colones. Claro, dentro de este cronograma de mejoras tenemos también en proceso licitatorio dos proyectos muy importantes, uno que es la ampliación de las cámaras de seguridad para instalar 25 cámaras dentro del mercado. Actualmente tenemos todo el proceso instalado en la terminal de buses y estamos ampliándolo al mercado municipal. ¿Por qué? Porque el proyecto ha sido un éxito, nos ha permitido tener más seguridad, nos ha permitido que las personas estén con mejores recursos, que estén más cómodos y más protegidos en estas instalaciones, obviamente, eso nos ha ayudado. Y producto del éxito que ha sido la instalación de estas cámaras en la terminal y producto del disponible presupuestario que hemos tenido por el buen remate que hemos tenido, entonces el proyecto se amplió al mercado municipal. En el caso del mercado son 25 cámaras adicionales en cada uno de los pasillos para poder tener un mejor control y obviamente un respaldo a todas las personas que nos visitan. Son 25 cámaras con un valor de más de 25 millones de colones. Ya en marzo anterior se habían instalado 20 cámaras en la terminal de autobuses. Son 25 cámaras en la terminal de autobuses